¿Qué pasa si Petro llegó gracias a Santos? Ahora, no voy a desconocer que el Frente Nacional no sirvió para aminorar la violencia. Eso es cierto. Llama al congresista por el que votó para exigirle que no destruya nuestro sistema de salud. Va a ser imposible. Los votos de nosotros y los de Cambio Radical son muy poquitos para detener esta avalancha destructiva que ha presentado el presidente Petro.